Cuando pasan muchas cosas De repente en tu vida Te quedas rato pensando Y diciéndole al de arriba Las cosas que hiciste mal Para no hallar la salida La ruleta de la vida Tenemos que apostarle Al destino, a la suerte Con paz siempre hay que jugarle Yo sé lo que se siente Son momentos de dolor, de angustia Si aplique tu corazón Los errores cuestan caro Y tenemos que pagarlos hoy La vida es muy bonita Guaches no se vayan a aguitar Siempre pa' delante Paisa en todo No nos vamos a raja Saludo Panchito Y es que así pasa la vida Guarón Siempre pa' delante La ruleta de la vida Tenemos que apostarle Al destino, a la suerte Con paz siempre hay que jugarle Yo sé lo que se siente Son momentos de dolor, de angustia Arraja Arraja ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!